Solamente quedan malos recuerdos Que en mi alma ya no existe un te quiero Esa traga por ti ya me pasó Porque ahora tengo un amor nuevo Que solo entiende mis sentimientos Y se muere por darme su ilusión No como tú que me supiste engañar Le di valor a quien no le debía dar Ay que tristeza me dejaste al final Que solo ahora me ha tocado olvidar Como es posible que me deje atrapar De tus mentiras y esa falsedad Ya me di cuenta que tú solo estás A todo aquel que te quiera probar Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Muy dolida mi alma deja Ya comienza a levantar su pena Ahora es triste que te quise en el recuerdo Que te quise y te amé de verdad Gigante 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 Tocando con el alma Así se canta Daniel con todo el sentimiento Inocente Inocente de todo seguí a tu lado Y el que creía en mi amigo te ha ilusionado Y seguía contigo que pobre error Pero eso al fin ya ha culminado La traición que tú y él me jugaron En el pasado por fin se quedó Porque encontré que me has sabido amar Me da pasión todo su amor con verdad No como tú que me pudiste engañar Y solo ahora me ha tocado olvidar Ella es distinta y es más intelectual Es imposible poderla comparar Contigo que solamente vas a estar Pa' todo aquel que te quiera probar Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Me di cuenta enseguida que tú eras el error Ya comienza a levantar su pena Ahora es triste que se sepa Que te quise y te amé de verdad Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo Tu nombre por Dios La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo